Que tengas un buen viaje observando detalles Puliendo engranajes hasta que se callen Los dedos nunca al alma, miradas que te cargan De energías ajenas que nunca te calman Asegúrate plenamente que se entrena para no tener miedo Cuando todo esto acaba y nos volvamos fuego No te servirá el ego, no sirves a ese juego Todavía tuviste que morir para encontrarle el sentido a la vida Te has vuelto en pedazos llenos de sabiduría Pero separado de tu yo que guía y tú que harías Si pudieran me ayudarías o correrías Cuando el mundo acabe por la avaricia Tú que harías escaparías yo viviendo en la montaña lejos de la economía Paz real para mi fría y mis amigos y amor para los que se han ido sin haberlo merecido Cuando todo acabe estaré contigo leyéndote mis textos que son como mis tratidos Porque me sobran los motivos Me sobran los años para ser más comprensivo Un amor de lino Para mi compañera todo lo que ha querido Todo lo que está a mi alcance amigo Por ella vivo Por ella mato y por ella escribo Antes nefasto Sin ella un rato y te pones frío Error de vato sumergido en líos Quédate con todo lo bueno que es mío Que ese soy yo querido Este soy yo ahora Cuando se acabe sonaré por horas Mi funeral entre amapolas Cuando se acabe sonaré por horas Susurraré por horas Mi funeral entre amapolas Mi funeral entre amapolas